A mí me gané 20 pesos en la escuela ¿Y cómo? Los muchachos me dijeron que si me subía a la mata de mango Yo me iba a ganar 20 pesos Raputina, ellos solamente querían verte los pantys No, mami, yo soy inteligente Yo me los quité antes de subir ¿Cómo fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Me lo dice ella misma porque rompo algo Cállate ya, cállate ya ¿Qué me quieres? ¿Qué me tienes? ¡Ay, caray! Kira, ven, ven Ven, mi Kirita, ven Ven, mi Kirita Ay, ay, ay Ay, mi Kirita Ay, mi Kirita No, no, no No, 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 pensé que me había mocado No Sí Sí Sí, 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 sí Nunca te vayas a salir a la calle Aquí tienes todo Si te sales, te van a poner a vender chicles en la esquina ¿Alguna duda? Sí Cuando tomas agua por tu trompa ¿Te sabe como mocos? Eh, no Bueno, a veces Mi mujer no es tóxica Si me regaña es porque yo la cago mucho ¿Y qué más? Porque me haces enojar Y porque la hago enojar Si me regaña es porque me quiere No, mi amor Conmigo no funciona eso de te ignoro para que me busques Te ignoro para que te enamores No, bebé Usted a mí me ignora y usted se va a mire De camino para su casa Emilio, llevamos siete días encerrados Estoy que me subo por las paredes Claro, si tuviésemos un poquito de sexo Así a lo tonto nos entreteníamos Que yo no me quiero acostar contigo, hombre Bueno, pues vamos a seguir jugando Veo, veo Emilio, quiero el divorcio Ya estamos, Belén Tienes que ver las cosas positivas Tienes mi amor Has dicho las cosas positivas Si lo amas, vuelve con él Si te amas, búscate a otro Sígueme para más consejos de autoestima ¿No te sientes mejor ahora que estás reluciente? ¿Ahora que estás reluciente? Cállate Solo tomé un tonto baño Para poder pelear con los monstruos ¿Sabes? Hola, pinche hijo de la chingada Hola ¿Ya sabes lo que quiero? Sí ¿Me lo vas a dar? Aquí estoy Si lo amas, vuelve con él Si te amas Búscate a otro Sígueme para más consejos de autoestima ¡Hoy va! ¡Hoy va! Te asignaron tu primer humano, Tobías Aceptar o rechazar Aceptar Información importante Sus padres son muy estrictos con sus notas Entonces que estén orgullosos Ir al colegio o quedarse durmiendo Hay que ir a la escuela Quedarse estudiando o salir con amigos Quedarse estudiando Estudiar o ir a una fiesta Perdón, priorizo tu futuro Estudiar Estudiar Vale Nivel de felicidad 10% Autoestima 5 Hablar con un amigo y llorar toda la noche No tiene amigos Nivel de felicidad 3% Autoestima 2 Alguien quiere ser su amigo Salir con él, quedarse estudiando Salir con él Nivel de felicidad 80% Autoestima 75 ¿Qué aprendiste en esta misión? Que la salud mental es tan importante como sus logros Tienes razón No debes ir No sería honesto Yo voy disfrazado de ti ¿Y si te quiere tomar la mano? ¿Podría hacer ese sacrificio? ¿Y si te quiere besar? ¿Podría hacer ese sacrificio? ¿Y si quieres saber hasta dónde llegaría? ¿Me tienes a mí? Qué buena eres Vamos a hacer un pacto de amigas Entre tú y yo No hay que ser payasas Porque la que es payasa Cae gorda Tengo hambre Pero si acabas de comer ¿Y? No te pongas triste Ay, ¿por qué no? Ay, si ya no sé ¿Tú qué dices, Lu? ¿Me hablas de mí? Sí ¿Qué dilema? Yo en este conflicto soy como Suiza Un país bello, rico Y no me meto las guerras de nadie ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? Thank you Al menos ella me trata como alguien importante Sí, pero te amaría si fueras nadie Nadie me amaba cuando era nadie Yo sí Antes del dinero Y también de la fama Intento el número No, ese es mil Es el cuatro 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 Esperemos que ahora me salga sin ayuda Pero sí, necesitas la ayuda de nada La ayuda de él Intentalo así Ok Ándale, ándale Sí, sí, sí Sí puede, sí puede No creo que... A ver, rueme la mano ya Dejamos el otro entonces Hola mis guates Buenos días Por si no lo sabéis Son las seis y media de la mañana Y te preguntarás ¿Por qué este tío está levantado tan temprano? Pues para ver esto ¡Guau! Buenos días, chiquitín Dios, la camineta Hola Buenos días, Oreo Buenos días Mis guates, mirad esto ¡Uh! ¡Uh!